El decreto que va a publicar el Secretario de Salud para exigir que la receta médica se exija en la compra de un antibiótico ya se subió a COFEMER, ya se opinó por parte de los particulares, ya no se exentó una cosa que le llama medida de impacto regulatorio por lo tanto estamos en condiciones de que ya se mande a la publicación al diario oficial de la federación y una vez publicado a partir de ahí contamos 90 días para que entre en vigor, básicamente lo que dice el decreto es todos los antibióticos en el país tendrán que darse con receta médica, las sanciones en caso de incumplimiento de esto pueden llegar hasta los 16 mil días de salario mínimo en caso de reincidencia la clausura del establecimiento el 90% de la gente que consume un antibiótico no lo necesita, el 90% de la gente que está enferma de un virus, no de una bacteria requiere de otro tipo que puede ser incluso un antigripal, algo para el estómago, un medicamento de libre venta entonces lo que hemos encontrado es un gran porcentaje de mala prescripción médica por parte del médico por un lado y dos, la automedicación que es más grave que no haber ido al médico entonces yo ¡Adiós! ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina